¿Sabías que el ron dominicano es el más antiguo del mundo? Epa mi llave, en este nuevo día aquí en Barbados vamos a visitar una de las destilerías de ron que hay en la isla. Barbados es muy orgullosa de su ron y el dato, el primer dato interesante sobre todo para nosotros en Venezuela que somos consumidores y productores de ron es que el ron barbarens es el más antiguo que se produce en toda la región y por eso pues se sienten tan orgullosos de mostrarlo. La escritura más antigua que se conserva de la empresa es de 1703. Bueno no sé si se nota bien aquí pero estamos en la tour en la fábrica de, en la destilería de ron de Montgate y en esta área de espera que también sirven el almuerzo aquí. Fíjense que tienen como unos emisores de vapor frío para que cuando el ventilador mueve, pues refresca bastante el ambiente, bastante fresco. De este lado tenemos la parte de donde nos dan los tragos, el coctel de cortesía previo al inicio del tour. Los rones de esta destilería son vendidos en 110 países y el principal mercado de exportación son los Estados Unidos de Norteamérica. La historia del nombre es muy bonita. Sir John Gay Allen fue un gerente que por los años 1747 convirtió en esta empresa en un negocio altamente eficiente. Por lo que John Sober, el dueño, después de la muerte de John en 1801 decidió colocarle su nombre. En 1823, arrived en Barbados en 1637 en la colonie de Brasil, el hecho de un presidente de la colonia de la defensa de Tieter Courie. Los britановos descubrieron el que se propuso de un territorio a Passe. Y en 1834 fue ahora pu�ado a ESA, pero no era libre. ESA, los planes de un programa de empresa de garantía dos millones de millones de millones de millones de millones a millones de millones de millones de millones de millones. Uno de los secretos de este ron es su agua, que es filtrada a través del coral natural. Barbado es una isla cuyo lecho es coralino. La buena fermentación se logra gracias a la ubicación de la refinería, al norte de Barbados, donde recibe unas brisas que las mantienen a una temperatura ideal. Colocados y envejecidos en alambiques de cobre, así también como en barricas de roble. A warm sensation. Cheers, everyone. Cheers. We're going to smell it. A warmer character. Right behind us, vanilla, moja. Cheers. Okay, everyone. Bourbon barrel. A deeply charred bourbon barrel looks like this one. All charred and burnt. You will get a smoky, bold, robust character from this ron. We're looking at a color, dark amber, slightly darker than the eclipse. We're giving it a swirl, the leg, the tank and the flow. It has been double-pulled. Sus cuatro rones principales son el Mongey Silver, el cual es muy joven, seguido del eclipse, llegando al Black Barrel, que tiene aproximadamente unos 10 años de envejecimiento y lo hacen en barricas de roble de bourbon. Y el tope de la línea, que es el XO, envejecido en barricas, muchas veces de brandy, entre 8 a 15 años. The legs are ticked and flowed. We're going to smell it. Nutmeg, cinnamon, base-bake. Cheers. Thank you, everyone. Thank you. El eclipse tiene un sabor muy característico. Hay otros rones elaborados en la isla, pero este es el más antiguo y destacado. La primera bebida que pide James Bond, el de Daniel Craig, en Casino Royal, 2006, no es un martini de vodka característico, sino es un ron Mongey con soda. Y terminamos este recorrido con un delicioso almuerzo en la terraza.